Antes de seguir adelante, vamos a comprobar lo que hemos aprendido. Esto es clave y os lo recomiendo para todos los aspectos de vuestro aprendizaje. No esperéis hasta el final. Es muy importante que descompongamos la información y vayamos verificando paso a paso las habilidades y los conocimientos que vamos adquiriendo. Así que, revisión y práctica. En este caso, ¿qué hemos aprendido? A escoger objetos y fondos. Pues a practicarlo. Os lanzo un reto. Vamos a escoger un objeto, un cangrejo. Lo vamos a poner en un fondo, en una playa. Y le vamos a agregar otro objeto, pero esta vez no de los que ya están hechos, sino que lo vamos a pintar nosotros mismos. Vamos a pintar, por ejemplo, una sombrilla. Ah, y al cangrejo le vais a poner de nombre Sebastián. ¿Os suena, verdad? De la sirenita. Efectivamente. Pues si ahora estamos listos, pon pausa, juega y hazlo. ¿Qué tal? Fácil, ¿no? Los objetos los escogemos aquí. Están clasificados por temas. Animales, gente, deportes... Ya con la práctica iréis viendo todas las posibilidades. Seleccionamos al cangrejo. Le damos clic y aparece en nuestra caja de resultados. Ahora escogemos en fondos la playa. Tenemos fondos de fantasía, música, deportes, del tema que queramos, pero escogemos la playa. Y ahora otro objeto dibujado. Con el lápiz le damos el color y las características que queramos. Luego la arrastramos a donde nos parezca y ya solo falta ponerle el nombre al cangrejo, Sebastián. ¿Listos para seguir avanzando? Pues sigamos con la bailarina y el teatro de Dani.